Bien, el 2 de mayo estamos organizando la primera conferencia del país con respecto a la abolición de la atracción a sangre. ¿A quién van a convocar? ¿Cómo va a ser? Se convoca gente de, bueno, estamos organizándolo en realidad con gente de Aloisa, que es una organización desde Buenos Aires que está trabajando la ley Nomás Tás a Nivel País, en el gobierno, digamos. Y después viene gente de el CRE, Buenos Aires, que es otra fundación, y gente de SOS Caballos Santa Fe. Se va a hacer la conferencia con integrantes de Mi Reino, Aloisa, el CRE y SOS Caballos. ¿Dónde será el encuentro? El 2 de mayo en la Casa de la Cultura a partir de las 8 y media de la mañana. ¿Puede ir público en general como para interiorizarse? Sí, está organizado para que pueda ir la gente que esté interesada en el tema y que pueda asesorarse en cómo accionar ante estas situaciones y cómo está todo a nivel país. La idea es no más TAS, no más caballos que estén trabajando a atracción a sangre, acarreando carros con peso que terminan matándolos. Sí, la idea es tratar de encontrar una solución a esta problemática y trabajarla con la gente, que es la gente que se tiene que empezar a involucrar para poder generar un cambio. ¿Cuántos caballos están recuperando ahora ustedes? Ocho. ¿Una vez que los recuperan, a dónde van? Son dados en adopción a lugares de gente que es para el retiro. Previamente hacemos un chequeo del lugar, hablamos con el posible adoptante y después hacemos controles periódicos de las adopciones.